¿Sabe usted que la Iglesia Católica, según la tradición latina, representa desde hace mucho tiempo a Moisés con cuernos de diablo? ¿Puedes ver en la imagen el detalle de la famosa obra de Miguel Ángel, Moisés? Por supuesto, esta es una descripción bíblica falsificada, pero su historia es muy esclarecedora sobre la misma naturaleza de la fe y la Iglesia Católicas. Su raíz se encuentra en la traducción bíblica latina realizada por Jerónimo, la llamada Vulgata, que denuncia un grave error. Sobre el pasaje del libro de Éxodo 34, 29, donde la Biblia Jehez dice. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas en la mano de Moisés, cuando descendió del monte Moisés no sabía que el color de su rostro era glorificado mientras hablaba con él. Jerónimo en cambio se traduce como. Cunque descenderet Mois de monte Sinaí, tenebat duas tabulas testimonii, et ignorabat, uod cornuta es et facies sua ex consortio sermonis domini. Escribió por tanto que el rostro de Moisés tenía cuernos, y no que el color de su rostro era glorificado. Aquí vemos como su traducción, al igual que su tradición, es una traición de traidor que traiciona como Troya porque la intercambiaron. Y engañan al Espíritu de Dios y convierten a los profetas en demonios. Especialmente en el caso de la iglesia romana, han abolido completamente la ley de Moisés. Y fue el color del rostro de Moisés el origen de esta confusión colonial romana.